La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo decirte mil cosas Llenarte de besos, la mejor manera de decirte todo de manera hermosa Lo que por ti siento es poder cantarte música romántica y no más con música Llenarte de besos Porque con música romántica se enredece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor pasó que me desgarra Oración para dos que de verdad se aman Porque con música romántica te puedo acariciar Aunque me hagas falta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma La mejor manera de decirte todo de manera hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica y no más con música Porque con música romántica se enredece el amor Y se llena de ternura el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor pasó que me desgarra Oración para dos que de verdad se aman Porque con música romántica se enredece el amor Porque con música romántica te puedo acariciar Aunque me hagas falta Hasta te puedo besar Aunque lejos me va